me hiciste creer que Virginia y tu novio estaban enredados a espaldas de todos. ¿Y sabes qué? La poca o mucha estimación que te tenía se evaporó. Me decepcionaste por completo. Y te advierto que si sigues haciéndole tanto daño a Virginia, te voy a descubrir públicamente y te las vas a tener que ver conmigo. Entonces estás de acuerdo. Totalmente de acuerdo, Maximilianita. No me minimices, alirio. Es solamente de cariño. Estoy de acuerdo, pero déjame a mí hacer las cosas como yo lo crea más conveniente. ¿Estamos? De acuerdo. Pero entonces proceden cuanto antes con el Junquera. Ya sabes cómo. Bueno, ahora hay algo que no te había dicho antes para no oír tus quejas. Porque cuando dices a ponerte fastidioso y a reprochar, no hay quien te gane. Como tú, comprenderás. Déjate de ironías. Este es un momento muy serio. Te escucho, mi adorada Maximiliana. Carlos Alberto Junquera ya sabe que le robamos la fábrica a Rodrigo. Y si investiga más a fondo, él y sus hermanos pueden quedarse con gran parte de ella. ¿Qué quieres, Virginia? ¿Hablar contigo? ¿Estás de mal humor? ¿Por qué eres tan mala persona, Raquel? ¿Por qué te empeñas en hacerme siempre daño? ¿Yo? Sí. Tú. Fuiste a decirle a Danilo que estoy enamorada de Humberto, tu novio. Y sabes muy bien que esto es mentira. Yo jamás... ¿Piensas que yo no sé respetar o qué? Respetarte a ti. Respetar a Humberto. Y sobre todo, respetar a Danilo. Ay, Virginia. Yo no sé de qué me estás hablando. Yo no he dicho nada. Seguro Danilo te puso un cuatro. Te mintió. Porque yo no he dicho nada. Palabra. No quiero discutir contigo. Pero ten en cuenta una sola cosa, Raquel. Como vuelvas a querer involucrarme en algo semejante, te va a pesar. ¿De verdad? Te va a pesar. No lo olvides. ¿Me te imaginas todavía lo que te espera, gata maldita? ¿Pero cómo lo supó? Anabela no me lo quiso decir. Nuestra hija tampoco sabía nada de eso. No, Alirio. Los dos se enteraron quién sabe por qué y al parecer al mismo tiempo. Pero se lo habrás negado a esa muchacha loca. Por supuesto que se lo negué. Pero no la pude convencer. ¡Maldita sea! Esa es la principal razón por la que hay que evitar ese matrimonio, Alirio. Ahora sí entiendo muchas cosas respecto a su manera de comportarse. La situación cada vez se pone más peligrosa. Cuanto más se meta Carlos Alberto Junquera en nuestras vidas, más fácil le va a hacer llegar al fondo de la verdad. Por eso ahora más que nunca hay que evitar que se casen por el civil y por la iglesia. Ni ahora ni nunca. No vuelvas a insistir en lo mismo, Carlos Alberto. Ya te dije que lo nuestro no puede ser. Y solo haces que suframos. Acabo de hacer un juramento, Virgenia. Voy a recuperar lo que Juvencio Menchaca dice que Alirio Roldán le robó a mi padre. ¡Hola! Hola. ¿A dónde vamos? A dar una vuelta mientras platicamos. Como quieras, Danilo. Pero quita esa cara, no es conmigo con quien tienes que estar enojado. Por supuesto que es contigo, Raquel. No te entiendo. ¿Qué tratas de obtener con tanta intriga y tanta falsedad? Dime de una vez por todas, ¿qué te propones? ¿Hasta dónde quieres llegar? Estoy de acuerdo contigo, Carlos Alberto. Cuenta con mi ayuda para lo que sea. La voy a necesitar. Si es verdad lo que dijo Juvencio, no voy a tener piedad con los Roldán. No se la merecen. Aunque papá también se portó pésimo contigo, lo que te hizo no tiene perdón. Ya te dije que olvides eso. ¿Cómo tengo que olvidarme de ti, Virgenia? Sí, igual. Es necesario que me olvides, que te alejes. Pídeme que me corte un brazo. Pídeme que me muera. Pídeme el sacrificio más grande que quieras. Pero no me pidas que te olvide. Ni que me aleje de ti. Tú sabes que nacimos para estar siempre cerca. Eternamente. Ya no, Carlos Alberto. Nuestros matrimonios con Anabela y Danilo terminarán con esa cercanía para siempre. Aunque me case con Anabela, nunca voy a olvidarme de ti, ¿oyes? ¡Nunca! ¡Nunca! ¿Te invitaste para decirme cosas desagradables? Sí, Raquel, para eso. Ya descubrí tu juego. Estás queriendo hacerme ver que Virginia y Humberto tienen amores ocultos. ¿Y no puede ser verdad? No, porque Virginia es una mujer seria y honesta que está comprometida conmigo y me sabe respetar. En cambio, tú no haces más que intrigar, inventar falsedades. Nunca pensé que me fueras a hablar así. Yo tampoco imaginé que lo tuviera que hacer, pero tú me obligaste. Sé que convenciste a Virginia para que llamara a Humberto para que fuera a tu casa. Tú misma le enviaste a Virginia el arreglo de rosas con una tarjeta firmada con H. Me hiciste creer que Virginia y tu novio estaban enredados a espaldas de todos. ¿Y sabes qué? La poca o mucha estimación que te tenía se evaporó. ¡Me decepcionaste por completo! Y te advierto que si sigues haciéndole tanto daño a Virginia, te voy a descubrir públicamente y te las vas a tener que ver conmigo. ¿Tanto quieres a Virginia? Tanto la quiero, sí. Qué chistoso. Un tipo como tú que solo busca en las mujeres un rato de pasión y sexo. Voy a serte sincero, Raquel. Es verdad. Cuando me fijé en Virginia solamente pensaba en ella como una aventura. Como con otras mujeres fáciles que se cruzaron en un camino. Pero pronto pude comprobar que Virginia no era tan fácil como me había imaginado. Y poco a poco me fui convenciendo que para llegar a algo con ella tenía que proceder legalmente y casarme. Y eso es lo que voy a hacer, Raquel. La voy a casar con Virginia porque la quiero. ¡La respeto! Y estoy dispuesto a hacerla respetar por todos los demás. Sean hombres o mujeres. Pero todos la tienen que respetar. Geronía de la vida. El lobo se convirtió en corderito. Gracias a la bondad que inspira ese dechado de virtudes que se llama Virginia Martínez. Por lo menos sé que tiene mejores sentimientos que tú. Virginia no es capaz de calumniar a nadie. Tú sabes muy bien por qué quiero apartarla de tu lado. No tienes ninguna razón. Sí. Sí la tengo. Tú sabes que te amo. Pero yo a ti no. Yo amo a Virginia. Solamente a ella. No te importan mis sentimientos por defender a esa intrusa, a la viuda convenciera de mi padre. Atropelles lo que encuentras a tu paso. Y no te importa que mi corazón grite que te quiere. El único cariño que me interesa es el de Virginia. La única mujer que hay en mi vida se llama Virginia. La razón de mi vida se llama Virginia. ¿Está claro? Muy claro. Pero escúchame, Danilo. Yo también tengo sentimientos y vergüenza. y también sé cobrarme las ofensas que me hacen. Cuídate de mí, Danilo, Roldán. En este momento no te quiero. ¡Te detesto! Y te juro que me las vas a pagar. Me las vas a pagar muy caro. Pero ¿cómo entra usted a la casa, señor? Siempre he tenido mi llave, Juvencio. Y todavía es mi casa. ¿No tiene miedo de que lo descubran? Claro que lo tengo. Pero me arriesgo. Y me cuido de que no me vea. Solamente me mito, pobre. Dice que todos lo creemos mentirosos porque no le cree que me haya visto y platicado conmigo. Un día va a descubrirse la verdad. Si llegara ese momento, Juvencio, ya estoy preparado. Por favor, vea quién está en la entrada. Su esposa. Y viene para acá. ¿Qué se le ofrece por aquí, señora Virginia? Vengo a checar unos pedidos, Juvencio. Déjame ver. Esto ya lo están preparando. Venga, venga, por favor. Eres una mentirosa. Mi papá no se murió. Está vivo. No digas jaladas. Papá se murió hace mucho. Pero la estúpida de la Virginia, que no sirve para nada más que para molestar, te lo dijo de una manera muy bonita. Seguramente para no hacerte sufrir. Virginia no es ninguna estúpida. Y mi papá está vivo porque yo lo vi. Papá está muerto, ¿me oyes? Está muerto. ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Mentirosa! 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 Me las voy a pagar. ¡Lo juro! ¿Qué te pasa, Raquel? ¿Y a ti qué te importa, metiche? Es que te veo muy alterada y llorando. Yo estoy como me da la gana. Y no te preocupes tanto por mí. Preocúpate mejor por tu cómplice. Por la ladrona intrusa. Esa sí va a necesitar ayuda y en grande. Virginia no me ayudó. No quise ayudarme. Me quiero morir. Me quiero morir. ¡Me quiero morir! No quise ayudarme. ¡Me quiero morir! ¡Me quiero morir! ¡Me quiero morir! ¡Me lo quiero! ¡Me quiero morir! Morir. ¡Me quiero morir! 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 Todo tiene que estar listo el viernes, Juvencio. Estará, no se preocupe usted. Permítame. Su voz. Su voz.